Gracias y espero que disfruten de nuestro mensaje de Navidad. Y para ustedes, oíte. Esta colocuña es presentada por... Esta es la parranda de la coloquial de Venezuela, oíte. Por tierra, por barco y vuelo en avión, y abrimos las puertas de este corazón. Te quiero llevar a mi casa grande, Venezuela toda en las Navidades. Póndate en el carro, te voy a llevar, vamos de paseo por la coloquial. Póndate en el carro, te voy a llevar, vamos de paseo por la coloquial. Venezuela es llano, selva y litoral, si llegas a casa te quieres quedar. Te abrimos las puertas de esta casa grande, yo te doy mi abrazo en las Navidades. Póndate en el carro, te voy a llevar, vamos de paseo. Ya me monté la camioneta, para Caracas Burger, me voy a llevar, vamos de paseo por la coloquial. Te invito a mi casa, ven a celebrar, en la fiesta grande de la Navidad. Abrázame fuerte, puro amor y paz, el año que viene te vuelvo a invitar, feliz Navidad. Póndate en el carro, te voy a llevar, vamos de paseo por la coloquial. Póndate en el carro, te voy a llevar, vamos de paseo por la coloquial. Ponle gasolina a tu camioneta, vamos de paseo por la coloquial. Este parrandón, sí que se respeta, vamos de paseo por la coloquial. Porque va por barco y vuelo en avión, ya vimos las puertas de este corazón. Te voy a llevar a mi casa grande, Venezuela toda en la Navidad. Póndate Margarita, no bendice en la vallita, si vas a Maracaibo, no recibe la chinina. Si caminas por Lara, la pastora que se encanta, si llegas a Guanaré, por amor de nuestra madre. O sea que en el carro, te voy a llevar, vamos de paseo por la coloquial. Esta es la parranda de la coloquial de Venezuela. Vamos de paseo por la coloquial. A la próxima Venezuela, ya embarqué y cimento. Vamos de paseo por la coloquial. La santuaria Coromoto te voy a llevar. Vamos de paseo por la coloquial. Por tierra, por barco y vuelo en avión, te abrimos las puertas de este corazón. Te voy a llevar a mi casa grande, Venezuela toda en la Navidad. Póndate Margarita, no bendice en la vallita, si vas a Maracaibo, no recibe la chinina. Si caminas por Lara, la pastora que se encanta, si llegas a Guanaré, por amor de nuestra madre. Es más de Margarita, no bendice en la vallita, si vas a Maracaibo, no recibe la chinina. Si caminas por Lara, la pastora que se encanta, si llegas a Guanaré, por amor de nuestra madre. Móntate en el carro, te voy a llevar. Vamos de paseo por la coloquial. Y en plaza Venezuela, Caracas, Burguet, te espera. Vamos de paseo por la coloquial. Me danos de coro, colonia tobar. Vamos de paseo por la coloquial. Por el Calvario y Nuevo Circo vamos a pasar. Vamos de paseo por la coloquial. Al santuario de Guadalupe te voy a llevar. Vamos de paseo por la coloquial. Acá Morechico y Ana Iguata. Vamos de paseo por la coloquial. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Visconos! ¡Oíste! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Móntate en el carro, te voy a llevar.